Niña Gladys, ¿qué tal? Anda bien primavera. ¿Por qué hago usted? Este año no es el que estrené para el 15 de septiembre del año pasado. Un año ya que no me lo había puesto. ¿Un año? ¿Del año antepasado entonces? ¿O estábamos en el 15 de septiembre del 2018? Ya, ya va a ser otra vez. Esta señora va. Niña Lidia, ¿qué fecha es hoy, niña Lidia? ¿Cuánto? ¿30? ¿30 de abril? ¿30 de abril? Y dice la niña Lidia que es el 15 de septiembre, dice. ¿Cómo la ve usted? Abril, mayo, julio, agosto, septiembre. No cuente abril usted ya, último día del mes. ¿Cuatro meses y medio? Porque está hablando de que es el cumpleaños de ella. Cuatro meses y medio para que sea más vieja vos. ¡Juela! ¡Qué rápido pasa el tiempo a usted! Bien contenta, sí. ¿Y qué va a ser para su cumpleaños usted? Nada. ¿Cuántos años va a cumplir, niña Sirena? Voy a cumplir 46 y entro a 47. ¿Y por qué dicen eso de dentro, pues? ¿Qué es eso de dentro, pues? Es que, ¿por qué acostumbra eso mucho aquí en El Salvador a decir, entro a tanto? Sí, porque es como, digamos, usted cumple 18 y entré a 19, como que dice que dejó a traer el... Un año y entré a otro año. Está entrando a los 19, así. Pues sí, pero no tiene nada de lógica. Nayeli, ¿a cuántos entraste vos? ¿A cuántos? ¿Ah? A 14. ¿A 14 entraste ya? Sí. ¡Juela, ya estás vieja vos! No, ya, a 13 tengo cumplido, pero entre 14. ¿Y usted, niña Cuca, cuántos entró? ¿Cuántos entró? A nueve. ¿A nueve entró? Ah, seguramente, nueve. A diez. ¿Entraste a diez? O sea, que podemos encontrar así de nueva manera, va. Niña Diana, ¿cuántos años entró usted? A los 20. A los 20. O sea, que tiene 19. Sí. 19, porque tiene cara de 30. A ver. Bien, 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 ¿cómo llama usted la... Wendy. La Wendy, cabal. Niña Katia, ¿cuántos años entró usted? A cinco entrado. No va usted. Entró a seis va usted. A seis. ¡Fuela! ¡Maruca! ¿A cuánto entraste, vos? A cuatro. No me acuerdo. No sabe. Que era única, ¿cuánto? Tiene como 48, quizás. ¡Sesenta! ¡Fuarenta y seis! Ya hablo de 47. ¿Dónde está? ¿Nunca pasa de 36, va? Todos los años tiene 36. No, ¿de la lava? No, ¿se llama la partida, pues? En la casa de la dura, ya vas a ver el... Ah, no, el duye, pues. La otra semana va a ser cumpleaños. ¿Y de cuándo cumpleaños su mamá usted? La fuera, la mamá, la la fue. El 17 de mayo. Junio. El 17 de mayo. Este mes ya. El 2 de mayo. El 2 de mayo cumpleaños, vos. Es la misma fecha que la llame. ¿Y no puede ser que se fue después de la mamá? La Yane. Ah, es cierto. Pero es que la Yane ya... Hoy ya no llame Yane. ¿Cómo llama usted hoy, Yane? Candy Martín. Espéreme, espéreme. ¿Qué es? Pizza nueva. Pizza nueva. ¿Cómo llama hoy, niña Yane? No, no me llamo. Espérense. Espérenme, espérenme el duye. Es que esta pizza no la habíamos revelado, pero ella tiene duye. Ya no llama Yane. No. Ella se llama... Espérenme, no se ha metido, hombre. Se llama... ¿Qué es lo que se siente? Sandida Martínez Luarca. Se llama la niña Yane. Sandida. Imagínese. Solo un nombre. Solo un nombre le pusieron. Y cumpleaños, según el duye, en... ¿Quién es el duye? ¿Quién es el duye? ¿Quién es el duye? ¿Quién es el duye? Es que no se llama... El 7 de enero cumpleaños, mucha... No, como no, ya pasó. El 7 de enero cumpleaños, la Yane, según el duye. No, porque en el nacimiento y en el duye, ahí no... Y mire, y le cambiamos el nombre a Sandida también en el canal a usted. ¿Le podemos decir tía Sandida en vez de tía Yane? No, tía Sandy. ¿Cuál le gusta más? Sandy va más. Pero no, Sandida va usted, Sandy, nomás. Sandy. Más que anda de rojo. Tía Sandida la podemos, ¿no? No. ¿Cuál nombre le gusta más, Yane o Sandy? Sandy. Sandy. Vaya, muchachas. Nuevo nombre de la tía Yane es tía Sandy. Vaya, tía Sandy. Y tiene cuántos años, nació en el 79, o sea que tiene... 40 años va a cumplir va usted. En el 2019, o sea, tiene 39, cumplió 39 el 7 de enero. Según el duye. Según el duye. Es que ella tenía un problema por ahí, este, con el papel. La sentaron. Y o sea, ¿qué? Pero Bolo la fue a sentar el tío. Entonces ni supo a dónde la fue a sentar. Entonces a través de un abogado pudo sacarle un duye. Entonces, este, ahora ella se llama Sandy. O sea que si va a Guatemala la tía Yane y le preguntan cómo se llama usted, no va a decir, Yane va a decir, me llamo Sandy, da. Y el de Janet, ¿cómo se lo habían puesto? Es que el de Janet es el nombre, el nombre, ¿cómo se llama ese nombre? Artístico. No, no es artístico, es el nombre, ¿cómo se llama? El nombre de la iglesia, digamos, el nombre que la bautizaron y todas las cosas. La bautizaron por Janet. La bautizaron con el nombre de Janet, pero ella se llama Sandida. Sandida, várbara. Martínez Luarca, ¿va usted? Vaya, Sandy Martínez Luarca. Y nace, nació el 7 de enero, el 7 de enero de 1939. Algo así va. Bueno, después de tanta pizza y tanta bla, 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 chaquiris, maquiris. Niña, Abby, cuénteme usted algo, un chambre que me tenía por ahí. Ah, chambre. Ajá, una pizza, pues. Cuénteme algo, pues, lo que quiera contarme, de todos modos. Qué calor está haciendo, muchas. Yo tengo la camisa y siento que por dentro de la camisa me bajan gotas de sudor, y 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 gotas de sudor. Te cuento, pues. Mira, Ana, agua. Y usted tiene que ir a la escuela, usted. ¿Y por qué no se va, pues? ¿A qué hora es? ¿A qué hora es entrar? Me está dando la comida. ¿Y ahí anda el bolchón aquí? Tipo Shakira, estoy hablando ya. Chin, nada, chingo, chin, nada, guau. Pues sí, Ana, el bolchón. ¿Cuánto tiempo está de llegar a la escuela aquí, usted? Ah, qué terrible. Como 15 minutos. No, por aquí hay tercera, la escuela ya. Ahí nomás es, pues. Ah, pero todavía tiene tiempo, usted. A ver. Ni tanto. ¿Nano la puede ir a dejar? Seguramente, ya le dije y me lo negó. ¿Nano? No la va a ir a dejar a la escuela. Oh, my God. Venimos por aquí. Venimos por aquí. Venimos por aquí. Digo, aquí hay caminos. ¿Ves qué camarón? Vuelta. Ah, el tal Alex, pues, el que reveló la pizza hoy, este día, de un tal Alex, que nos dijeron. Ah. Este. Mira, allí está la escuelita. Ay, a cinco minutos. Ah, no. ¿Menos? 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 ¿Los como tres? Pues sí, nano, pero usted, aunque no es con alguien más, usted es caballero, no importa. Nadie es usted. ¿O sí? Está Nayeli. No. ¿O no lo habló porque tiene otro no la puede dejar? No, pero la ha caminado. Aunque se enoje él, ¿por qué no? Pero usted la va a estar. Ah, sí. Aunque andaba con chulete, la andaba dejando a usted. ¿Entonces la va a ir a dejar a Nayeli? No, no. ¡No, no! La pregunto porque la bicha no la puede ir sola, porque es peligroso que en una bicha, eh. Aquí no vamos a ir caminando por aquí. Ah, pa. Pei, usted la va a ir a caminar entonces. Ahí en la casa de los monos. Ajá, ir ahí solo para... Menos, ya llega a la calle, ya la calle ya está acostumbrada a andar usted callejeando. No, no, no. Ahí está solo desde el barrito ahí en la calle. Bueno, muchachos, este, resulta que la niña Abby... ¿Usted fue, va, usted? Yo fui. Ah, vaya, usted fue a la meca. Fue para mí. Vaya, la niña Abby, este, tiene algo para todas las plagas. Díganos, cuéntenos, niña Abby, ¿de qué se trata? Me deben mucho. Vaya. Este, una persona se... ¿Es sorpresa, no? No. No, ok. Porque ahora fue el mismo. Ok, ok. Ajá, se contactó conmigo por Facebook. Ah, tiene Facebook. ¿Cómo se llama usted en Facebook? Abby. ¿Avi qué? Abby Viera. Abby Viera. ¿Con una B o con dos B? Con una B. ¿Con una B? Ah, pero no, Abby sí, con dos B. ¿Por qué viera? Ah, viera. Viera que tengo dos B. Viera que... Viera que costó. No, sí, se contactó conmigo por Facebook y me dijo que le creen que le celebran el cumpleaños. ¿De quién se trata usted? Si se puede o después decimos. Después. Ok. ¿Hoy 30 de abril entonces? Hoy 30 de abril. Vaya, pero aparte de eso, dijo también que lo iba a invitar a un almuerzo va usted. Ya, también. Vaya. Entonces, ¿ni a Nayeli no vas a dar la comida, pues? No, ya voy a ir. ¿Y si está temprano todavía usted? Está bien temprano. Vaya. Y no, pues, y te va a llevar, pues, todavía que te fueras vos sola, bicha. No, hombre, está temprano. La ventran vos. Ah, es que dicen que Alex come de 12 a 1 y si no llega ya va a estar trabajando cuando llegue ella. 12 y 31. Ah, pues sí, Nayeli, está bueno. Es que sí. Nomás le dan de... De 12 a 1 es que come él y si ya llega a la 1, ya no. Vaya, entonces sigamos, pues. Solo nano, dijo usted. Vaya, pues. No es nano, ni nadie más. Ah, yo oí que dijo. Solo es nano y nano. ¿Y qué dijo? Pues sí, usted, niña Abby. Niña Abby. Entonces, dijo que invitaba a La Plaga a una comita, no, a un convivio. Ah, correcto, pero hay unos que no pudieron venir ahora. Ajá, como por ejemplo la Wendy, Armando, Pululo, la Jenny, la Jenny, Sofía, la Joaquí, Papichuba, la Laura, la Lidia. No, no, no. Bueno, entonces, por acá están unos platos bien ricos, y le digo ricos porque ya van a ver de qué trata este plato. Por ejemplo, miren, ay, qué rico soy, muchacha. Digo, qué rico es esto. Miren, nada más y nada menos que, ah, camaroncitos a la plancha, abierto. No, pero eso no me gusta, abierto. Este, pero sí, camarones, rico. Hazte una foto. El camarón abierto. Terrible. Tokia. No sé de quién era ese, hija, porque no era el mío. Este es el mío. No le doy con madre, con padre a nadie. O sea, lo tenía en su mano. No, lo tenía en mi hermano, pero no dije que era el mío. Estaba mostrando que eran en ricos los camarones, así que a saber a quién. Yo lo no haya todo yo, te lo toqué. ¿Qué depende de quién es? Cabal. Porque si no, lo van a dejar sin comer. No, está bueno. Este, pero no dije que era mío. ¿Qué es lo mío? ¿Ah? No, pero lo tenía enseñando, lo tenía enseñando. Este, nomás estaba, nomás estaba mostrando lo rico que estaba y diciendo que estaba rico. Vaya, hija, mire, tusque a su comida. Bueno, va a estar más rico. Seguramente va a estar más rico que la carnita asada. Vaya, este es un platito. Quédeme la tortilla, por favor, alguien ahí. Para mostrar. Mire qué rico. Una fotito para su Facebook. Qué rico, ya, 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 ya. Ahí está, mire, qué ricura, ve. Con ensaladita, arrocitos y tres tortillas. Ustedes, pero es que están gordos. No sé por qué me está haciendo agua la saliva mucho. Ay, qué existe, mira, rica esta comida. No, fíjate, sinceramente, sinceramente la plancha no me gusta mucho, que se diga. Me gusta más asadito. Pechuga. Pechuguita. Ay, pechuga la plancha. Qué rico. Pechuga la plancha. Qué más viene de variedad, Miki? Camarones, pechuga la plancha, la que anda nano. Y carne. Y carne. ¿Solo los tres? Y sopa, no, sopa no. Bueno, entonces. Chiqui, camarones. Entonces. Hola, amiga, hola. Entonces, muchas, este, vamos a poner pausa este video. Vamos a regresar, porque vamos a también hacer una celebración ahí para el amigo. Amigo, amigo, amigo de la amiga, digo, amigo de la avi. Entonces, vamos a regresar en un momento. Niña, niña, usted, cuando pongamos pausa, usted ya no va a regresar, así que le deseamos un feliz viaje. Que llegue con bien hasta, no le doy con el padre. Que llegue con bien hasta la escuela, no se vaya a perder, porque, pues sí, va peligroso ahí. Hola. Hola, Mónica, que le vaya bien con las casas en el chelazo. Oh, Miramundo lleva. Pues sí, usted, no se vaya a perder, porque aquí los montes, pues sí, vamos, sí. Pues sí. A la Jenny. A la Jenny, cabal. Bueno, entonces, no, Jenny, no va a despedirse. ¿Cómo se llama el cumpleaños? No, no se puede decir todavía, usted. Ah, no se puede. Ah, pues. Felicidades para. ¿Qué le ha comprado a Elba? Esta. Vaya, muchas felicidades al anónimo, pues, por aquí. Pues sí, ahorita al anónimo, pero después vamos a ver. Al anónimo y, este, y gracias por la comida. Bueno. Y segunditos y mediciones. Y se les quiere. Y un consejito para todos los que no van a la escuela allá, como por ejemplo, pues sí. Pues sí, pues sí, vaya, que sí, el otro año. No, es una universidad. Ah, universidad. Entonces, usted como estudiosa que es, estudiante, mejor dijérmelo como estudiante, va usted. Usted como estudiante le aconseja a todas esas bichas huevonas, huevonas, que no se den por vencida, va usted, que no se salgan empezando el año, que terminen el año escolar. Estaba estudiando que más adelante le va a servir. Así es, bueno. Entonces, ahí está, consejo de la niña Nayeli, que muchos la llaman burra, pero equivocadamente, porque las burras son otras ya, últimamente. Bueno, entonces, salud, Nayeli, que la vaya bien. Con mi teléfono. Y regresamos. Regresamos. Y regresamos y todo. Diga otra vez, diga otra vez. Va, pues, voy a poner pausa otra vez, pues, espérame, 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 espérame. Niños, a gritar, niños. Vaya, pues, espérame, voy a poner pausa otra vez, pues. Regresamos. Paren coyotes, muchachos. Vaya, niña, Abby. Usted tiene un amigo. Que se comunicó, este, por Facebook. Sí. Por la cara del libro. Y le dijo que estaba cumpliendo años este día. Y que quería que la plaga lo felicitara. Sí. Así es la cosa. Así es. Vaya. Y entonces su amigo se llama nada más y nada menos que... Nada más y nada menos que... ¡Uy! Eso guay. Usted, Miki. Se llama nada más y nada menos que... Que... ¡Samuel Vázquez! ¡Felicidades, Samuelito! Que cumpla muchísimos años más. ¿Y cuántos años está cumpliendo usted, de verdad? 35. ¿35 años? Ah, ok. No, por eso no. Y por lo visto, es de Barça va usted. Él sí sabe, mire, para que vean. Él sí sabe. Y la misma camisa... No, me parece, la he dicho. No, 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 no. Mira, tú me lo he dicho, padre. Es bueno que chivas tu camisa, o... ¿Cuántos la ven? ¡Fuerza! ¡Mire, este jugo, Dios! Hombre, usted respete, más a dejar el tufo ahí impregnado en el pastel. ¡Eso, gracias, esto sirve, Julio! No, hombre, ahí el pastel ya quedó contaminado con el mal olor. Bueno, entonces, muchas, este, mañanita para el amigo Samuel Vázquez. Dele fuego, yo creo que va a apagar, va, usted. ¿Cree que se apaga? Yo creo que sí. Haciéndalo, yo creo que como está haciendo un poquito de brisa por ahí. No va a poder estar. No, 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 oí. Vaya. A la una, a las dos, y a las tres. ¡Tres! En las dos, las mañanitas que cantaba el 20 de abril, hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos así. Despiertas, amor, despiertas, mira que ya amaneció, ya no está amarillo santo, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Y el Kiki se fue para la escuela. Vaya, entonces les deseamos muchas felicidades a Samuel Vázquez que cumplió muchos años más. Hoy es 30 de abril del 2018. Les deseamos muchas felicidades a todas las personas que cumplieron años en el mes de abril y a todos los que cumplirán años en el mes de mayo que empieza mañana. Mañana es primero, ya va. Y mañana es día libre para todos. En la mayoría de partes del mundo creo que es el día del trabajo. Creo que la mayor parte del mundo es asueto porque es el día del trabajo. Creo que en la mayoría de partes del mundo. Me toca trabajar mañana a mí. Como vos te dices del mundo. Ah, del mundo peludo. Es el día libre, libre soy. Ay. Es que somos increíbles. Ey, mire que es que la paga porque está... Cabal. Ey, pero la niña Abby la... Ah, espérate, espérate. Tiene que ir. Ah, malteada lleva. Pero soplada, ve. Debe, sopla usted niña Abby. Uno, dos, tres. Vaya, gracias. La Katia lo que estaba esperando, la Katia. Dulce quemado. Dulce quemado lleva. Vaya, entonces, ¿para quién, niña usted? ¿Para quién? Antes que acabe el video hay que cumplir. Niña Chiqui. Le cae la plaga a la niña Chiqui. Pase por acá, por favor. Antes que se vaya a acabar el video. Tiene que irte y dejar la comida. Vení. Vaya, te vestimos. Ahí, ahí, mi papá. Miki. Vaya, niña. Una niña en medio. Una niña abajo. Oye, ¿no veas? Miki, hermano. Miki, hermano. Javi, vení y dame. ¿Cómo que vas a quitarle algo con eso, Anano? Miki. Miki. Salud. Miki. 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 Vaya, la maruca y la Abby pueden agarrarla de abajo. Ah, bueno, que Miki tampoco es hombre. Miki cuando diga. Javi, ¿qué? Vaya. Uno. ¿Cuántos años? Atención de cinco. Anda pantaleta. Uno. Anda pantaleta. Entonces, ¿qué preocupa? Uno. Cinco. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Doce. Dice. 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 Nueve. Veinti. Veinticuatro. 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 Veintisiiete. Veintiocho. Veintinueve. Treinta. Veintiuno. Veintidon. Veintitres. Veinticuatro. Tírenla, tírenla. Tírenla. ¿Por qué tiranle, van a ser muchos? No me lo ha piaciado, Miril. otra cosa no es lo bonito que le ponen a la cámara la chiquita va para arriba y va así pobrecita la chiquita pues si usted otra cosa que usted se cansó pues usted y pesa mujer yo con las piernas le tenía que le diera 20 dólares a chiquita y vente a Wendy a Wendy pero no está Wendy va usted pues si pues si anda ocupada así que gracias misión cumplida entonces bueno entonces muchas felicidades Samuel nos despedimos de acá felicidades Samuel que cumpla mucho gracias ahí por el almuerzo que nos invitó bendiciones feliz compañeros ahí bueno ahí estamos siempre bueno bueno y si no me lo entrega a mí mejor pero la misma niña cuquita la dejaron solita y su mamá ocupadita con papito pero por lo menos con papito va usted de qué se preocupa no pirámide va pues pero ya nos despedimos y nos vimos Canelo gracias